Prácticamente la celebración más importante de la Iglesia Católica es un encuentro con la fe y con lo que da el origen de todo esto, la muerte de Cristo. Más allá del catolicismo, nuestra ciudadanía aprovecha estas fechas para pasarla en familia, lo que evoca un ambiente de recepción, de recogimiento. Hoy día, en gran medida se ha recuperado la presencia de los estacioneros, el purajen azul o el santo lastimero, la fia cruz y de la misma forma la presencia de los jóvenes en las distintas actividades que desarrolla la Iglesia Católica para darle el marco adecuado a la evocación del gran momento. Radio Nacional del Paraguay, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay, 95.1 FM, Radio Carlos Antonio López, 700 AM de la ciudad de Pilar y Radio Nacional San Pedro, 105.9 FM de la ciudad de San Pedro del Comandillú, juntas en Semana Santa. Tiempo de reflexión. Tiempo de reflexión.